¡Bientísimos! Claro, así es, Juanjo. Realmente Guanajuato por muchos años ha tenido una gran presencia y una alta presencia de migrantes en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, nuestro país vecino, y justamente hay instancias que se preocupan, pero que también se ocupan y de una manera muy eficiente por ellos. Y esta mañana vamos a charlar precisamente con Juan Hernández, quien es secretario del Migrante. Juan, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Mañana, feliz Día del Migrante para ustedes y especialmente todos los que nos están viendo ahora por televisión. Y creo que hoy le estamos saludando de manera muy especial a todos los de Canadá, ¿verdad? Siempre pensamos en Estados Unidos, pero tenemos muchos mexicanos, muchos guanajuatenses también en Canadá. ¡Un gran saludo! ¡Feliz cumpleaños mañana! Juan, después ya de estas albricias y tener la oportunidad de platicar, justo, ¿no?, de la caravana, de este retorno, ¿qué es lo que se está esperando? Ya están prácticamente festividades, ya muchos instalados por acá. Danos, por favor, el panorama. Claro que sí. Mira, el día 15 de este mes tuvimos un evento en Guanajuato que las Naciones Unidas comentó sobre él y dijo, Guanajuato se convierte en el epicentro del análisis de la migración y de los derechos humanos, del trato humanitario. Tuvimos aquí en Guanajuato capital, tuvimos a los expertos del Colegio de la Frontera Norte de México, tuvimos también a los expertos del Colegio de la Frontera Sur, tuvimos a dos instituciones de las Naciones Unidas, a la UIN y ACNUR, inclusive ACNUR fue patrocinador en parte de este foro, y tuvimos a un padre, a un sacerdote muy controvertido, el padre Melo, que vino desde Honduras, y ay, 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 les sugiero que entren al internet y vean todo lo que él dijo, pero le dio inclusive el padre Melo un contexto político, de repente, pegando duro a aquellos que no trataran bien a los migrantes, porque ya firmamos inclusive en México el pacto mundial de migraciones, que les da derechos, pero también le dio un contexto espiritual, habló él, y yo creo que se vale en este tiempo navideño, habló él de que nosotros, nuestra religión, nuestros valores, hoy día podemos de verdad actualizarlos en este contexto de tratar a los migrantes, primero, como dice mi gobernador Diego Sinue, primero, como manos, Oye Juan, pues fíjate, estos discursos aparentemente controversiales, pero en mi manera muy particular, punto de vista, yo creo que también contundentes, ¿no? Y muy directos, sobre todo, haciendo e invitando y haciendo referencia, pues a la reflexión, sobre todo, a la reflexión, ya deja de si somos americanos, mexicanos, europeos, sobre todo, somos seres humanos, habitamos el mismo planeta, y tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, pero también las mismas prerrogativas, entonces, yo creo que un discurso muy acertado, y sobre todo, también poner sobre la mesa que Guanajuato lo está haciendo muy bien, y que estamos de alguna manera poniendo la muestra, y eso me encanta, me siento muy orgullosa, Juan. No, qué padre, la verdad, yo también, y no quiero que suene esto demasiado político a nuestro gobernador Diego Sinue, pero la verdad, cuando él creó la secretaría del migrante, yo le hablaba de cuatro áreas de trabajo que debería de hacer la secretaría, etcétera, etcétera, y él me dijo, no, Juan, son cinco, y yo, ah, caray, ¿cuál es la quinta? Dice, todos los otros migrantes, migrante con M mayúscula, primero, obviamente, se crea la secretaría para los migrantes guanajuatenses en el mundo, especialmente Estados Unidos, número uno. Pero, Juan, por aquí pasan también migrantes por unas cuantas horas, por unos cuantos días, hay que darles el trato humanitario que esa gente que está huyendo, esa gente que está sufriendo, también se merece. Entonces, somos nosotros el epicentro, dice las Naciones Unidas, del análisis, de procurar crear políticas públicas para tratar bien a todos los migrantes, empezando por los guanajuatenses, pero también para dar el trato humanitario, como tú acabas de decir, amiga, son humanos, son personas que tenemos que voltear a ellos con compasión. Y sabes una cosa muy, muy padre que sucedió en 2018 y 19, cuando tuvimos las caravanas esas gigantescas, teniendo este discurso, esta pasión más que discurso de tratar bien a las personas, la sociedad se desborda. Y en vez de que haya ese trato de que con palos y toda la cosa, etc., en Guanajuato salió la gente a dar un poco de comida a estas personas que pasaban por aquí en caravanas, a llevarles zapatitos a los niños, a llevarles cobijas. Yo creo que si damos el ejemplo, se contagia también, especialmente en este periodo navideño, se contagia este trato humanitario y de amor por los migrantes. Oye, Juan, ahorita que mencionas sobre esta parte tan fundamental del ser humano, la mirada compasiva, voltear a reconocer a los otros, respecto de lo que es todo el tránsito de un migrante desde Centroamérica hasta los Estados Unidos, por los estados, las rutas, las diferentes vías que pueden tomar, ¿cuál es, siendo tú titular, siendo tú el experto, siendo tú aquel que tiene la temperatura, cuál es esa visión, cuál es ese estereotipo que se tiene sobre el estado, sobre el territorio? Se corre de boca en boca, yo quiero pensar, es como cuando uno espera ir a algún lugar, dices, oye, ¿qué ruta voy a tomar? Bueno, esta me lleva más rápido, pero mira, por esta puedo tener mejor vista. Oye, pero esta otra, seguramente a lo mejor si quiero hacer una parada puedo comer. Entonces, como que vas buscando vías, los migrantes, todos aquellos que, bueno, pues seguramente no es la primera ni la segunda, que han tenido varias ocasiones de estar generando ese tránsito. ¿Tienen, digamos, un estereotipo del estado de Guanajuato? Y si es así, ¿cuál es ese sobre este trato que se está dando? Mira, tengo que ser honesto, no, la mayoría de ellos no entienden, especialmente los que vienen, por ejemplo, de Haití, de África, de Ghana, han pasado por aquí unos autobuses recientemente, no entienden bien qué es Guanajuato, algunos creen que, por ejemplo, Monterrey, creen que es frontera, no están seguros si deben ir por Monterrey para llegar a Tijuana, hay mucha, mucha confusión. Lo que sí es cierto es que a nosotros nos tocó, o sea, está aquí la carretera 57, que es la que le llaman, ¿verdad?, el, el, este, el, 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 ¿cómo le llaman a Estados Unidos? The, the highway, the super highway of the Americas, ¿no? Porque se convierte en la 35 en Estados Unidos, entrando ya a Laredo y sigue hasta Canadá. O sea, nos toca la carretera esta que va hasta Centroamérica, queramos, no queramos, y luego también tenemos la 45 que va hacia acá, hacia, hacia las Californias, etcétera. Entonces, por aquí van a pasar muchos de ellos. Entonces, el decir, híjole, que no vengan, y algunos dicen, pues no, si no tenemos ni siquiera para los nuestros en Guanajuato, ¿cómo le vamos a hacer? Y entiendo la preocupación de, de estas personas. Sin embargo, dice mi gobernador, primero ves un humano. Lo demás lo tenemos que resolver. Es cierto que, y le agradezco mucho al TIF, por ejemplo, que ha apoyado mucho con alimentos, cobijas y todo, pero cuando a nosotros se nos acaba la lana, han salido en estos días, en este mes, ya 17 iglesias, tanto evangélicas como católicas, que han dicho, nosotros patrocinamos la comida para esta gente. Inclusive, no le digas a nadie, pero ya nos sobra ahorita un poquito de comida, sí, para, para poder darles a, a los migrantes. Y, pero, recordemos, que fue creada por una insistencia de los migrantes guanajuatenses. Cuando el gobernador Diego Sinué era el secretario de Desarrollo Social de Guanajuato, en el cual, hay que presumir, él bajó la, la extrema pobreza del 8% al 4%, conoció mucho a los migrantes, a los líderes, y ellos le hablaron del sueño de tener una secretaría. Y, y el gobernador, y el secretario al llegar al gobernador, la creó especialmente para ellos, y ya vienen, ya vienen para Navidad nuestros guanajuatenses, probablemente más de 100 mil guanajuatenses van a llegar a Guanajuato a celebrar Navidad este año. Qué bendición, mi querido Juan. Oye, la lectura que yo hago de todo esto, definitivamente es un corazón generoso, un corazón expandido de toda la población, y así sí, así tiene que seguir siendo. Yo creo que los seres humanos, pero también la población en general, y la población civil, no podemos dejar todo en manos de las instancias gubernamentales, de los líderes políticos. Yo creo que es momento de tomar acción de cada uno desde nuestras trincheras, Juan, aportar nuestro granito de arena e ir en una misma ruta. Me parece que eso es lo fundamental y es de lo que debiéramos estarnos contagiando hoy más que nunca. Tienes toda la razón, toda la razón. Salieron de Laredo, Texas, un grupo de mexicanos, incluyendo muchos guanajuatenses, parece como unos 150 vehículos de guanajuatenses, o sea, eran cientos y cientos. Y con ese corazón, con ese espíritu que tú dices, del lado de Estados Unidos se reunieron. Estos son migrantes que sí tienen papeles y pueden regresar después de venir acá por las Navidades, pero vienen acá ellos con el corazón desbordándose de cariño por sus familiares. Va a ser también una ayuda económica para Guanajuato y para México el que vengan esta Navidad. Vienen con su dinerito y pues no olvidemos las remesas que ellos continúan enviando. En Guanajuato vamos a rebasar 4 mil millones de dólares. 4 mil millones de dólares, para los que no entienden, muchísimo, dólares, dólares, unos 11 millones de dólares diarios a Guanajuato, diarios, ¿sí? Que ellos, con ese corazón del que tú hablas a mí, con ese corazón de ellos, ellos le mandan a su familia. Ahora nos toca en el gobierno, nos toca en Guanajuato encontrar maneras de cómo hacer que este dinero tenga un efecto multiplicador, que se gaste en las tienditas, que tengan descuentos en las farmacias, que Guanajuato mismo promueva que con ese dinero, verdad, se haga más y ayude a más gente. Juan, estás dando un mensaje, como bien menciona, contundente, de compasión, de la manera en cómo tenemos que estar como sociedad, ayudados, el gobierno preocupado, precisamente todo eso. ¿Qué tendrías y cuál sería ya prácticamente, porque estamos cerrando este año, ya el estarnos viendo será eventualmente, seguramente ya hasta dentro del próximo, y a todo este, digamos, corte de caja, un 2021 macerado, sube y baja, un 2021 para muchos, que ha sido seguramente complicado, para aquellos que de nueva cuenta se podrán reunir, para aquellos que de nueva cuenta, a lo mejor en estos tránsitos han tenido muchas de estas complicaciones. ¿Qué es lo que depara este cierre y qué es lo que, más bien, qué es lo que deja este cierre y qué es lo que depara este próximo 2022 respecto de esta misma cosmovisión que ustedes tienen? Mira, yo creo que lo que hemos vuelto a aprender, en el mundo inclusive, de que los migrantes son personas que dan, dan y vuelven a dar. Nuestros mexicanos están en Estados Unidos reconstruyendo esa nación que ha estado en crisis, y los migrantes lo han hecho a través de la historia de la nación de Estados Unidos. Ellos han arriesgado su salud, su vida, al estar atendiendo en los hospitales durante ese periodo tan difícil de la pandemia. No hemos salido todavía. ¿Qué nos espera? Lo que sí sabemos, podemos estar seguros de que los migrantes, pase lo que pase, continuarán con nosotros. Los migrantes continuarán apoyando a sus familias. Ayer tuvimos una reunión muy importante por instrucción del gobernador Diego Sinué, de ver cómo podemos en el 2022 acercar más a nuestros migrantes, integrarlos más a nuestro Guanajuato, para darle más de nosotros a ellos y permitirles unas maneras más sencillas en que ellos puedan aportar a sus familias, a su Guanajuato. Gracias migrantes, gracias, gracias, los queremos mucho. Vamos a estar con ustedes el año 2022 con todo en su corazón. Gracias que ustedes no nos dejan a nosotros. Pues ahí está Juan, muchísimas gracias por todos estos mensajes, por hacernos justamente estos recordatorios. Definitivamente las estadísticas hablan y no mienten. Fueron muchas las personas, Juanjo, que durante los momentos más álgidos de la pandemia viajaron, por ejemplo, personal médico, enfermeras, terapeutas y estuvieron en Estados Unidos en las primeras filas. También fueron muchos los mexicanos los que decidieron viajar y estar a cargo y estar al frente justamente de los enfermos en los Estados Unidos. Y esto se tiene que reconocer y se tiene que aquilatar. Muchísimas gracias Juan por tomarnos esta llamada, sobre todo por darnos este panorama tan amplio y por invitarnos y contagiarnos y hacernos pues extenso esta parte y este tema de voltear a reconocernos, voltear a vernos, pero sobre todo voltear a apoyarnos. Totalmente, y en particular desearte lo mejor para este próximo 2022, también eventualmente para estas festividades, para todos los migrantes y este mensaje seguramente que tú nos dejas será también compartido para todos ellos. Un abrazo enorme. Hasta luego. Gela, ahí tenemos esta parte importantísima. Mira, yo lo he dicho aquí en la ciudad de León, Guanajuato, podemos llegar a tener la presencia de todos ellos. Hay asociaciones, hay comedores comunitarios precisamente también dedicados para darles y brindarles incluso hasta un techo. Esto desde las cuestiones incluso particulares como asociaciones. Parte del gobierno fundamental estando acompañando todo ello, pero nosotros como sociedad en las esquinas no los volteamos ni siquiera a ver y esa sería una mirada compasiva o que ocupar. Una monedita puede hacerle el cambio precisamente un día a uno de ellos. Hacer la diferencia, mi querido Juanjo, accionando y reflexionando juntos. Ahí está. Estos temas en la mañanita de cada día Norteamérica, juntos los resolveremos. Pausa y regresamos. Oigan, y la verdad es que da mucho gusto escuchar a Juan Hernández.